Música Estamos aquí en Punta Laguna, Yucatán Es una reserva natural que se llama Otochumashetelko que significa que es casa del mono y el puma Desde hace años mi papá y mis tíos, ellos cuidaron lo que es la selva porque sin la selva no llegaría el turismo a visitar a los monos Bueno, acá solamente hay dos profesionistas uno que estudió licenciatura en idiomas y yo que estudié dimensión de empresas Se nos dificulta hacer eso ya por la parte económica casi no tenemos los recursos y tenemos que ver que buscar trabajos en medio tiempo para poder salir adelante Nosotros somos tres y el resto de la comunidad que trabaja con el turismo pues no tienen trabajo Si no hay turismo, pues a veces no tenemos trabajo también Quiero que mi comunidad sea reconocida por lo que hace que las personas de otros lugares conozcan este lugar verificar qué proyectos podemos meter acá para proyectos sustentables que no afecten el medio ambiente que tenga un equilibrio entre persona y naturaleza Cada mono es como la gente hay gente que habla muy agudo entonces es igual a los monos hay unos que hablan más grueso, unos más delgado Tomando en cuenta la ubicación de la ruta que va a seguir el tren maya que es Nuevo Xcam, los turistas que van a bajar a Nuevo Xcam van a tener que cruzar aquí en Punta Laguna y llegar a Cova no solamente la comunidad de Punta Laguna hay muchas comunidades más adelante como acá en Nuevo Durango como en Esmeralda, en Guadalupe y también va a generar mucho empleo empleo a mí que soy administrador de empresas tanto profesionistas como personas que se dedican nada más a un oficio es un beneficio para la gente, no solo a mí, sino que va a beneficiar a mucha gente Aquí en cualquier lugar me conocen así de temo Yo soy originario de Mashcanú aquí he estado los 74 años que tengo aprendí un oficio y lo estoy haciendo hasta estos momentos y sí me gustaría invitarles para que este artesanal no se vaya, no se nos pierda, no desaparezca yo con mucho gusto se los enseño, dedicarse a aprender este oficio hasta pueden hacer lo mejor que yo el transporte es el que nos va a ayudar mucho nosotros como artesanos pueda que también tengamos una buena entrada con las personas que lleguen y yo considero que sí, nos va a beneficiar mucho Tengo más de 20 años con este oficio de la platería estamos muy entusiasmados porque lo que está haciendo el gobierno en realidad nos está beneficiando más aquí en la comunidad porque va a ser algo que nos va a beneficiar a todos en especial a nosotros que nos dedicamos al comercio El Tren Maya para mí es una oportunidad de trabajo para que conozcan y también económico que necesitamos de esto para mí esto sería un sueño porque no solo sería mi trabajo ayudaría a otras personas a que trabajemos en conjunto para salir adelante Aquí tengo mi pequeño taller de bordado empecé a bordar en mi casita ahí aprendí a armar las prendas que diseñamos Lo de Tren Maya, esa es una oportunidad que nos está dando como artesanas de Mashcanú gracias que vamos a tener una estación a Mashcanú y gracias al gobierno federal que nos está dando la oportunidad de tener algo en nuestro pueblo para beneficiar a todos los de Mashcanú Gracias El programa de Tren Maya me da mucho gusto porque es una cosa que el gobierno federal ha pensado en su estado ahora sí que en su gente por eso mismo me gusta estar en estas reuniones y me gusta participar para decir las inquietudes que yo tengo porque antes no nos tomaban en cuenta sino simplemente ellos disponían, hacían y deshacían y sin embargo ahora este gobierno nos ha dado el voz y voto para opinar y ser libre en todo lo que ahora se está llevando a cabo Esas asambleas para nosotros son favorables porque podemos saber de antemano si las solicitudes que estamos metiendo le están dando seguimiento o no y nos están tomando en cuenta y sentimos que son muy importantes pues que nuestra opinión vale y cuenta para beneficio de nuestro pueblo Nosotros no estamos en contra del Tren Maya estamos a favor lo estamos apoyando toda la comunidad lo apoya Empleo, turismo o sea la gente aprovechará venderse productos como se hacían antiguamente y conocemos que Ernesto va a venir a sacar de la pobreza a esta gente humilde que trabajan de sol a sol para transportar productos y venderlos en otros lugares Ahora estamos contentos porque esto va a ser un centro turístico que comenta la creación de fuentes de trabajo creación de economía cultura y deporte todo lo que nos beneficia a nosotros Hoy yo pienso que si nos va a traer muchos beneficios como parador turístico en las ventas para sacar adelante a nuestra familia que es nuestro sustento principal como artesana Mi comunidad está muy agradecida porque toda la gente está trabajando ahí en ese proyecto desde su construcción nos deja sin palabras más que nada y y ¡Gracias por ver el día! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.